¿Qué es el gusanito verde? ¿Le has puesto los ojos? ¿Dónde están los ojos de tu gusanito? Enséñame. ¿Dónde están los ojos? Muy bien. ¿Y cuántas bolitas le hemos puesto al gusanito? ¿Quién puede contar las bolitas? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho bolitas tiene tu gusanito verde. ¿Qué es? ¿Qué es el gusanito verde?